Eres autónomo, ¿verdad? Sí. Yo también, desde el lunes. ¿Eres autónomo ahora? Claro, tío. Y antes, o sea, acabas de empezar. He empezado con el Calvario desde que he fichado por Cuarto Milenio. Porque, claro, o sea, yo en Libertad Digital tengo nómina y todo guay. Lo de Zenda, como el nivel de ingresos, será menor del que te exigen ser autónomo. Lo he pasado todo por el Impuesto a Actividades Económicas. Un saludo, Hacienda. Pero ya, claro, con un tercer trabajo, más ingresos, también está pendiente de recibir el tema de los beneficios del libro. Entonces, pues ya dices, no te quedan más narices y hablas con un gestor, amigo de la familia y a partir de ahí ya, el 20 de octubre me cobran la primera cuatrimestral o trimestral o algo así que es. Sí. Yo no tengo ni idea, llevo tiempo siendo autónomo, pero no tengo ni idea de nada. Soy una persona perfectamente timable porque la verdad es que me pierdo muchísimo con todos esos, con todas esas formalidades. Yo no sé a quién le escuché decir que alguien que, o sea, que los ricos no se meten mucho en la cartilla del banco. La cartilla, mira, me ha salido ahí un arcaísmo. Pero que no se meten mucho a consultar sus finanzas porque, claro, saben que estarán, que saben que estarán contentos y cómodos. Pero los que estamos ahí en, en ese escalón justo por encima de la supervivencia sí que, sí que yo creo que lo bicheamos bastante para evitar sustos. Entonces, como, o sea, sí que es verdad que yo estoy al tanto de mi cuenta corriente, pero como no tengo ni pajolera de matemáticas financieras ni economicistas ni economizadoras o como se digan, pues en, en las manos de mi gestor encomiendo mi, mi pecunio, tío. Espero, vamos, espero que, que no me la, pero es, es un mundo nuevo, o sea, me siento como, como esos españoles que, que llegaron a, a América y vieron caimanes y dijeron que lagartos más grandes y estas cosas. Sí, por eso te decía que soy perfectamente timable, no sé si fue a Luis del Olmo un gestor se la jugó o algo así. Madre de Dios. Me podrían hacer a mí cualquier cosa de esas precisamente por lo que tú has dicho, porque no tengo ni idea de matemáticas financieras. Y a Leonard Cohen, de hecho, Leonard Cohen volvió a hacer conciertos porque su manager o la que le llevaba las cuentas, que a lo mejor era la misma persona, sé que era una tía, le virló absolutamente todo. Y es verdad que, que fueron a juicios y que Cohen ganó el juicio, pero creo que no recuperó ni la, ni la más decente parte del dinero que le virló la tía. Entonces tuvo que volver a los escenarios. estuvo bien porque yo tuve la bendición y la suerte de haber podido disfrutar de Leonard Cohen en directo gracias a que le choriceara a la tía aquella. Pero tampoco, tampoco creo que haya tanto que mangar en tu caso y en el mío como el de Luis del Olmo y Leonard Cohen. No, no, ya te digo yo que, 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 ni en este bloque entero, o sea, sumando lo nuestro, más todo lo que hay en este bloque, por lo menos lo de Leonard Cohen, no sé la pasta que gastará Luis del Olmo. O Luis del Olmo ganaba mucho dinero. Pero en ese momento los periodistas, los periodistas manejaban guita que no veas. Es que hemos llegado tarde, Alex. Sí, sí, precisamente Iker Jiménez cuando hablamos me puso el ejemplo de que estaba en, creo que era en la facultad de periodismo y se mencionó lo que cobraba Luis del Olmo, que era una auténtica bestialidad y decía Iker como que en la clase se había indignado todo el mundo y que él no entendía la indignación, que él como periodista es a lo que tenía que aspirar, que es a lo que tendríamos que aspirar a ganar. Sí, o sea, si yo de verdad lo único que quiero es ganar una cantidad decente que creo que, o sea, sería hipócrita ahora mismo negar eso. Lo que pasa es que eso, yo acabo de llegar a ese mundo de los autónomos, pero me está dando pavor, tú lo conoces mucho mejor. Luego, por otro lado, yo tengo dos cosas, una maravillosa y otra terrorífica. Una es nómina en libertad digital, adiós, gracias. Otra se llama hipoteca variable, entonces, ante ese monstruo, uno tiene que hacer un esfuerzo y trabajar un poquito más y rascar un poquito más de los sitios para no poder llegar a fin de mes porque llego de sobra, pero digamos que tener ciertos caprichitos con diminutivo. Tener un margen. Tener un margen, sí, tener un margen y que si se te presenta, pues yo qué sé, que yo ahora me tengo que poner durante seis meses que me dijeron ayer, brackets. ¿Por qué? Por gañán, porque se me saltó un fijador de un diente hace tres, cuatro años, lo dejé pasar y uno de los colmillos se me ha ido para atrás, entonces ya dices, pues, o va a peor la cosa o lo soluciona. Pues para tener eso, para decir, pues mira, tengo que ir al dentista y tengo que hacer un gasto necesario, digamos, pues para ese tipo de cosas o pues yo qué sé, si... Te viene una mala factura. Te viene una mala factura o no todo tiene por qué ser negativo o te apetece hacer un viaje, no voy a decir a Allende los Mares, pero por lo menos a Berlín o a Roma o algún sitio así, ¿no? Está bien, está bien tener dinero, o sea, Jesucristo en el Evangelio le dijo al rico que antes antes pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos y hay una especie de pobrismo instalado en la Iglesia que es erróneo. De entronización de la pobreza. Justo, porque además cuando en los Evangelios que están escritos en griego, si no me equivoco, se habla de pobreza, cuando se habla de pobreza se habla de clase media, que no nada en la abundancia pero que se mantiene y desde luego de lo que lo que no se de lo que no se hace una oda, lo que no se fomenta es la miseria que no es exactamente la pobreza. Es más, si avanzamos unos cuantos siglos y recurrimos a Marx, Marx habla sandeces de lo que él considera el lumpen, el lumpen proletariat, ¿no? Entonces no hay que caer en esos mundos porque además creo yo, Alex, y creo que compartimos esto, que quienes reivindican a los miserables son populistas de hojalata que sí que nadan en abundancia. Sí, eso suele pasar y el propio Iker Jiménez cuando me decía esto que te he comentado acerca de Luis del Olmo en la facultad de periodismo lo decía en el contexto del rechazo hacia el rico, el rechazo hacia quien ha generado cierta fortuna independientemente de si... Hay plutofobia y tú ¿dónde hiciste periodismo? En la nebrija. En la nebrija. Pues en la nebrija, pues si hubo murmullos en la nebrija, en la Complutense hubiera sido un... un mayumaná, ¿sabes? Sí. Yo no... Vamos, no aspiro a ganar lo de Luis del Olmo, pero tampoco dejo de aspirar, ¿sabes? Claro, claro, es eso. Es a lo que se refería él, ¿no? Que siempre tenemos que aspirar a lo máximo. No puede ser... Esos que dicen el dinero no da la felicidad, dame el tuyo. Claro. Era esto... Prueba. Fudiales, ¿no? Quien decía que el dinero no da la felicidad pero que se le parece tanto que haría falta un perito para encontrar la diferencia. Sí, otra cosa es incurrir en el culto a, ¿no? La... Que... poderoso caballero don dinero, como decía Quevedo, y el dinero, el único dios verdadero, cantaba Sabina en una canción. Desde el punto de vista irónico, por supuesto. No, no, no hay que ser esclavo de la pasta pero tampoco desdeñarla porque es que en realidad nadie la desdeña. Los que dicen que la desdeñan son unos farsantes, terribles y cutres. Decías... Que tienen más dinero que Luis del Olmo. Decías al principio que el rico no entra a mirar su cuenta. Yo creo que no. Pero me hizo gracia cuando comentaste eso porque eso me pasaba a mí cuando estaba caminando en la cuerda floja permanentemente que me producía tal terror y no hace tanto de esto, me producía tal terror entrar en mi cuenta que generalmente estaba en números rojos, estaba en saldo negativo que entonces me tiraba un montón de tiempo sin entrar y cuando... Huías de la realidad, Sé que es terriblemente irresponsable que hicieras eso pero lo hacía, lo hacía. Yo creo que es tío, por una cosa que a lo mejor tenemos los manchegos que lo he hablado alguna que otra vez con Mota y lo voy a plagiar pero que es buenísimo. No, bueno, no incurro en el plagio porque digo que es de Mota pero Mota me dice que una cosa que nos caracteriza a los de nuestra tierra manchega en concreto a los de la provincia de Ciudad Real que es una provincia más o menos llana, tiene también zona de sierra y una zona pequeñita más o menos húmeda que se está muriendo que se llama Las Tablas de Daimiel pero dice Mota el manchego es de paso corto y mirada larga porque en general el manchego es alguien que ha vivido o ha vivido históricamente de la agricultura y de la ganadería en una tierra muy seca, muy áspera, muy poco agradecida desde el punto de vista de sustratos y estas cosas, ¿no? En la que una cosecha podía suponer, una mala cosecha podía suponer la ruina de una familia hasta no hace tanto y el manchego es muy previsor y es muy consciente de de que un mal paso y se hunde y a mí me han inculcado eso y yo creo que es una cosa que igual ahora en las nuevas generaciones decir nuevas generaciones es una cosa terrible porque te ponen el banquillo de los pollas viejas pero sí que mi familia me ha inculcado esto de uno más uno es igual a dos si tienes dos no gastes tres porque ese menos uno no es deuda que emites al banco central ¿sabes? o por ahí no, no, ese menos uno puede puede acarrear problemas considerables A mí ahí se me presenta una disyuntiva complicada porque por un lado entiendo perfectamente lo de hay que ahorrar por los tiempos que puedan venir por las dificultades con las que nos podamos encontrar pero por otro está el memento mori el carpe die en el oye que igual dentro de un mes ya no estás aquí ¿sabes? estás ahorrando lo que se suele decir para ser el más rico no hay que incurrir en la racanería no hay que ser un rata el maldito Geos que es amigo de los dos me tiene la broma aquí está él ah mira ostras ahí está él me tiene la broma y me dice rata rata es una cosa yo le llamo el Márquez de Villaverde que es una cosa que me ha plagiado todo el mundo ese copyright es mío de ese mote yo le llamo el Márquez de Villaverde y él me llama el señorito de la píles de la píles y alguna que otra vez me llama rata pero es un juego que tenemos entre nosotros pero no 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 hay que incurrir en el en el conozco una amiga de una amiga que va a los restaurantes cuando cenan todas y piden pues yo que sé una pizza ¿no? y si van a pagar entre todas lo mismo ella se pide la pizza más cara pero si no es el caso ella dice oye que mi pizza ha sido más barata eso me parece de una cutrez vamos yo conozco casos también cada uno elige a sus amigos de una forma pero por favor si alguien me contaba también que durante un tiempo había estado con una chica que cuando salían a comer si si él pagaba la cena con amigos o lo que sea que luego se lo estaba reprochando durante y además puestos a bueno estamos abriendo el cajón de las intimidades pero vamos a abrirlo un poquito más yo soy terriblemente orgulloso en ese sentido llámalo micromachista o lo que sea pero mi novia es administradora civil del estado y gana más que nosotros sí seguramente pero aunque gane más que nosotros que narices hay que pagar a pachas o uno un día y luego el otro o sea no me sale o sea eso de no se ha agarrado no me sale me parece cutre yo si tengo dinero soy de de invitar si tengo esa sobre todo si creo si estoy con una persona que creo que está en una situación más ajustada inmediatamente eso por supuesto a mí también me sale también te digo si veo que hay reciprocidad quiero decir lo que no vas a estar es pagándole las borracheras a a fulano o a mengana no o sea tiene que haber eso un ten content un un hoy por ti mañana por mí aún no no matemático o sea puede ser que a lo mejor llegues tres fines de semana y le pagues a un colega dos copas invito yo vas un poquito contento tiro de eufemismo y entonces invito yo pero hombre si eso es ada eternum pues apaga y vámonos no se lo aconsejo a nadie porque hay mucho parásito y si tuvieses una cantidad impúdica de dinero así de repente por la razón que sea sí ¿qué harías? en primer lugar bueno no en primer te iba a decir en primer lugar amortizar la hipoteca pero creo que no la amortizaría del todo o sea que la dejaría en una cantidad bastante asumible cómoda pero no la terminaría de amortizar y le daría una cantidad de dinero a mis padres o sea de decir tomad que me habéis dado todo pegaos un viaje no a Israel que las cosas están jodidas pero yo que sé a México o Argentina estuve en marzo en Buenos Aires y se lo aconsejo a todo el mundo y te lo aceptarían tus padres sí sí porque yo a los míos ahora que estoy en una situación mejor que en la que he estado la mayor parte de mi vida y me veo en posición de poder hacerle algún regalo no hay manera claro guárdalo tú porque luego pero estamos hablando de que imagínate que por lo que sea descubres que tienes un tío qatarí que se ha muerto y que te ha dejado 350.000 pavos de herencia macho dudo que tú yo estaba yo estaba en una cosa así exagerada te aseguro pero te aseguro que mis padres mis padres me dirían nosotros estamos bien no tenemos ningún problema si tuviésemos algún problema si tuviésemos necesidad pero estamos bien o sea es una cosa que vamos hace poco les pagué por primera vez una comida y tuve que y tuve que pelear yo muchísimo para que me dejasen pagar la comida y digo pero si no se paga una comida nunca mis padres mis padres se han matado a trabajar para que mi hermana que es psicóloga y yo que soy periodista lleguemos al sitio donde donde estamos mi padre trabajaba en una cooperativa de vinos ya está jubilado mi madre trabajaba en una residencia de ancianos era era enfermera o auxiliar o como se diga lo dejó y se puso a estudiar historia ahora es estudiante de historia en la universidad como Javier Cansado pues mejor estudiante a distancia no 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 va con chavales de 20 años y estas cosas y se mataron a trabajar para que sus hijos llegaran a donde han llegado y y yo sí que les daría un pellizquito y ya te digo yo que sí que lo aceptarían que no a lo mejor de primera no pero quítate la hipoteca no sé qué no sé en cuántos pero ya la segunda pero me parece fascinante lo de tu madre cuántos años tiene ella ahora lo puedes decir le importará entre 15 y 65 pero me parece me parece admirable sí a mí también o sea de hecho no admiro a nadie más que 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 a mi madre es un es odioso decirlo es un ejemplo de superación pero es que es un ejemplo de superación carajo porque ella no tenía más que los estudios básicos digamos y se puso vamos se puso a estudiar lo de enfermería lo sacó empezó a trabajar estuvo varios años y pero a ella lo que realmente le gustaba era la historia entonces pues pasa un tiempo después de que dejara de trabajar se puso la animamos también mi hermana y yo y ahí la tienes está en cuarto ya de carrera macho y le gusta no no le flipa sí 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 le flipa le flipa además es muy hermoso ver a una madre enamorada de ciertas materias y de ciertos libros y que te cuando hablas por teléfono que aparte de que contarle o contarnos cómo estamos que te digan pues Tenochtitlán y no sé qué y estas cosas es hermoso sí 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 y tener esa motivación no tener ese sí en mi familia en general somos de somos nunca nunca nos apoltronamos nunca nos apalancamos somos de de estar casi siempre haciendo cosas activos inquietos sí sí mi padre quizás es el más tranquilo mi padre se jubiló y y está muy contento en un huerto que tiene que se ha hecho él ajá y y también han 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 convertido una cosa que que era un porche en una casa y lo han convertido ellos lo han convertido ellos sí sí o sea iba a decir bueno mi padre menos activo pero tampoco es que sea inactivo o pasivo no y mi hermana entra a trabajar a las ocho o nueve de la mañana y sale a las ocho o nueve de la noche pero claro no trabaja los viernes tampoco tiene fin de semana largo pero tienes dos buenos ejemplos en casa sí sí son favoritos dos buenos referentes honrarás a tu padre a tu madre que le dijo ya veo a Moisés en la montaña para que luego ya veo o sea para que Moisés bajara y se encontrara que estaban adorando un becerro de oro pero sí 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 honrarás a tu padre y a tu madre tú también eres de estos ¿no? ¿de quiénes? honrar a tu padre y a tu madre por supuesto por supuesto que si no estamos malditos a los ojos de Dios o algo por el estilo sí que es cierto que sobre todo cuando cuando tengo ciertas discusiones con ellos como que abro el cajón de los tramos sucios de todos esto no lo hicisteis bien o esto y todos pero sí siempre los he reverenciado e intento además es que lo noto muchísimo noto que hay una necesidad casi patológica por mi parte de que se sientan orgullosos de impresionarles y no lo consigo sí yo no sé si tanto o no lo consigo no me lo transmiten a lo mejor yo no sé si tanto de impresionarles yo creo que va en el mismo pack de de cómo decirlo de de no o sea vamos a tropezar tropezamos todos pero no descarrilar ya no sólo por ellos sino también por mí yo alguna ahora yo creo que ya no se daría el caso pero cuando estaba empezando pensaba si yo no consiguiera trabajo de periodista qué tendría que hacer irme a Ciudad Real en el mejor de los casos trabajar en en alguno de los periódicos locales de allí que está muy bien el periodismo local ojo y yo creo que los periodistas que más se curten son los que se van a ver qué ha pasado en tal barrio o porque hay un programa un problema de alcantarillado en no sé dónde y esas cosas sobre todo porque al periodismo local lo haces todo lo haces todo es una escuela fascinante el deporte lo otro lo otro es una escuela fascinante pero sí que es verdad que que Madrid es el lugar en el que pasan las cosas y si quieres estar en en una órbita más cercana al sol digamos tampoco al lado porque te quemas el turbión o sea el movimiento el chup chup está aquí en la capital del reino o de lo que sea y y yo decía carajo en el mejor de los sitios me tengo que ir a trabajar en el lanza o en o en la tribuna que bueno bien no sería o sea no me parecería del todo mal pero es que si no qué narices hago o trabajar en el campo o trabajar en en la cooperativa en la que trabajaba mi padre o qué o me pongo hago un cursillo de panadero y me pongo a hacer matalenas y pan o sea sería terrible no sé si a ti te pasa pero parafraseando a creo que era creo que era Sagasta o el otro no me acuerdo yo creo que era Sagasta no es que no era Sagasta era el otro o sea se dio un meteo Sagasta y como era el otro grande de de la restauración tú di la cita y la gente ya no lo de ya buscará soy español soy español porque no no puedo ser otra cosa o porque no me sale ser otra cosa yo también soy periodista porque no me sale ser otra cosa no no es lo que mejor se me da después de varios años de camino tortuoso y de idas y venidas y de pasar muchas temporadas en paro yo tuve que hacerme con 30 31 años tuve que hacerme la misma o sea la pregunta de qué voy a hacer qué voy a hacer porque esto no no avanza yo yo no voy a prosperar aquí porque he pasado por varios sitios y se han desprendido de mí sin miramientos en una temporada o en dos entonces imprescindible desde luego es obvio que no soy necesario tampoco entonces quizá este no sea mi sitio porque además yo no puedo seguir el resto de mi vida entrando y saliendo de diversos trabajos y viviendo esta inestabilidad y en aquel momento estuve mirando posiciones para ser bibliotecario mira yo creo que hay que perseverar o sea y hay que venir llorado de casa nuestra profesión es muy desagradecida para empezar una una exclusiva y nosotros no nos dedicamos a a eso en general una exclusiva te dura un día puedes estirarla loncheándola y dividiendo la información pero pasa ese tema y ya eres uno más o sea tienes que seguir buscando carnaza en el mejor de los sentidos informativa para seguir estando en 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 el candelabro como dijo la ilustre sí amazagato pero pero hay que perseverar y y no hay que cesar y hay que leer mucho y hay que tener instinto y duende también que eso es algo que que yo creo que que no que creo no que sé que tienes y por eso te han montado esto y por eso está funcionando tan de puta madre y te has planteado que harías si no pudiese ser periodista creo que me cogería un avión vista la experiencia que tuve en marzo en buenos aires y que me intentaría ser periodista en buenos aires sí 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 no me planteo otra cosa por ahora en vamos a ver si ese tío catari tuyo fuera y me dejara un pellizquito de su herencia con la que poder vivir holgadamente cinco seis siete años creo que me dedicaría a la escritura lo intentaría al menos plenamente dicho lo cual creo que yo cuando se pone periodista y escritor yo soy ante todo periodista deja un espacio largo y luego mételo de y escritor escritor ahora es un poco como modelo o como fotógrafo sí 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 no es algo que lo de fotógrafo sobre todo lo diría Geos pero es algo como que ahora el uso de la palabra como sea como sea se ha generalizado y yo creo que que se publican demasiados libros y que hay libros que tendrían que es una lástima porque ya sabes cómo está el planeta que faltan árboles y que hay calentamiento global y demás y con la cantidad de cataclismos que se esperan y demás joder no hagáis tantos libros innecesarios por Greta Thunberg hacedlo por por el futuro de vuestros hijos o sea sed ecologistas menos libros no yo creo hay un número determinado de seguidores en redes sociales sí que cuando lo pasas te llega una oferta editorial bueno y tampoco me parece mal o sea si lo haces bien o sea si la cosa no está en cómo llegas sino en cómo te desenvuelves cuando llegas creo yo hombre pero que la razón sea que pasas la razón no es cómo lo haces es que pasas un número determinado fíjate hasta cierto punto me parece que el fin justifica los medios si tú llegas a un te conviertes en escritor pero una vez te has convertido en escritor ha sido y has publicado un libro de la leche me quito el sombrero es mejor ese no es peor ese camino que que de esos academicistas que se tiran toda la vida estudiando algo o retorciendo algo y luego van y paren un libro que es indescifrable y que y que es indigerible y que luego no compra ni Dios porque no hay que escribir para las masas de hecho yo creo que hay que tradicionar a las masas pero al final no hay que perder la perspectiva de que nosotros no escribimos o no hacemos un podcast o no hacemos entrevistas para leernos nosotros no no o sea hay un emisor un mensaje y un receptor y a este receptor hay que respetarlo no agasajarlo y de hecho como he dicho antes traicionarlo un poquito para que no nos tenga del todo controlados en el momento en que la audiencia los lectores o quien sea ya ya te tiene ya te tiene el idea o estás perdido yo este tema de los seguidores y la publicación de libros te lo decía precisamente a colación de lo que has dicho que se están publicando demasiados libros y entiendo que es una causa más que probable que se estén utilizando criterios que antes serían implanteables bueno implanteables entre otras cosas porque no había redes sociales pero creo que no era tan recurrente en las editoriales el que alguien es famoso o conocido pues directamente puedes publicar un libro da la sensación de que antes había que hacer quizá más méritos no lo sé yo estoy completamente de acuerdo estoy completamente de acuerdo pero también hay que reconocer que a lo mejor si no es por un libro de Maritere Strauberry 69 con dos millones de seguidores a lo mejor esa editorial no hablo ya de una super editorial pero si a lo mejor una editorial más pequeñita si no llega a ser por lo recaudado por esa tía a lo mejor luego no puede publicar a dos o tres autores que si merecen la pena de verdad entonces insisto no me parece tan importante el cómo se llega sino el qué se hace cuando se llega y luego pues podemos incurrir en el gran debate que yo creo que inició Lope de Vega de si es justo puesto que paga darle necio darle al gusto al al necio gusto o que yo yo apuesto más por eso tomar la opción de Tomás de Iriarte que decía si a la plebe le dan paja come paja pero si le dan grano come grano hay que intentar darle todo el grano posible a la plebe para que sea una plebe yo no sé si ilustrada pero por lo menos crítica o sea que sepa decir que esto es una mesa de madera cuando alguien vaya y le diga es una mesa de plastilina si fomentar el espíritu crítico justo y yo también parafraseando o sea parafraseando no citando a Torres Dulce yo soy de los que yo no estoy no sé si un hombre que lee es mejor que uno que no lee pero creo que desde luego ese hombre que una vez ha leído es mejor que antes de no haber leído entonces yo creo que sí que hay que fomentar eso pero tampoco sin pero tampoco con pedantería ni con elitismos o sea esa gente que es que como he leído esto ya soy la polla pero si no sabes ni atarte los cordones chaval de qué vas si no sabes no ya hacer un huevo frito si no sabes ni poner una sanduichera a mí una cosa que me hacía mucha gracia en el confinamiento es esa gente que decía no es que no hace falta viajar porque es que puedes viajar leyendo una polla chaval yo he leído yo he leído a Cortaza que cliché y he leído a Jorge Fernández Díaz y he leído a Reinaldo Sietecase y he leído a una pila de escritores argentinos yo donde cuando me he enterado de verdad de lo que es Buenos Aires y de lo fabulosa que que es la cultura la ciudad y la gente porteña ese es yendo a Buenos Aires y yendo a la bombonera y yendo a las discotecas de Buenos Aires y yendo a la librería el Ateneo no porque me lo ha dicho Jorge Fernández Díaz en una novela estoy acordando creo que fue Torrente Ballester el que decía que que Borges estaba muy bien pero que le sobraba biblioteca y le faltaba calle un brevísimo para si miro el teléfono ya lo sabes es porque tengo ahora una entrevista un rato pero que disculpad la falta de educación cierro paréntesis no es que además yo creo que esa gente que dice de eso de es que leer es la leche es que se puede viajar leyendo es gente que tiene pasta y que claro si estás en las Bahamas leyendo yo que sé 20 leguas de viajes submarino y te haces una foto y la subes a Instagram eso está de puta madre claro así viajo leyendo hasta yo ¿sabes? no no hay yo creo que no hay que incurrir en esas cosas ridículas porque esas cosas que hacen que son como filoculturales que aparentemente creo yo o intencionadamente quieren acercar la cultura a la gente a mí al menos me producen salpullidos o sea yo digo señora vaya por su carril es una pena que leer sea un algo de lo que presumir porque el hecho de que tú puedas presumir de leer le da como un barniz de excepcionalidad que es una pena que tenga debería ser algo un poco pues que forme parte del día a día de la gente sí y si no forma tampoco o sea quiero decir porque es mejor un tipo me voy a tirar piedras a mi propio tejado un tipo que lee mi lucha de Nausgar no sé alarmen que es una colección de seis novelas autobiográficas porque voy a ser yo mejor que un tipo que no las ha leído o que ha dedicado ese tiempo a jugar a la playstation y eso es una frivolidad eso sí que vamos a ver porque la persona que lee es una persona que está más cerca de tener un espíritu crítico acorde a eso es una frivolidad pero porque yo voy a ser mejor que un tío que ha dedicado ese tiempo pues a podar una viña pues a lo mejor ese hombre sabe lo que o sea para empezar su trabajo es mucho más noble que el mío porque mientras yo he estado dedicando un tiempo en realidad comillas ocioso aunque se sirva para escribir mejor evidentemente pero bueno esas son cosas de escritor pero como ciudadano normal para tener digamos mecanismos críticos o de disfrutar etcétera lo que no quiero lo que no quiero es santificarla y yo lo que digo es que un hombre que por ejemplo ha estado trabajando en el campo y que sabe cómo tiene que tratar las viñas o las olivas o lo que sea pues a lo mejor es mucho más sabio eso es un poco populista pero es que estoy combatiendo el populismo con populismo es que de verdad y esto lo he hablado mucho con el Geos los culturetas escrito C-O-O-L Turetas me dan mucho por el saco no eso es terrible joder pero es que hay un término medio es que de hecho es eso una persona una persona que presume y alardea de leer a mí ya me pone en guardia justo otra cosa es que de forma natural se hable de lecturas de libros o sea estoy siendo absolutamente populista pero porque yo creo que además el escritor español español o sea el de la tradición es absolutamente populista las dos figuras retóricas más habituales en la literatura española son el oxímoron y la hipérbole o sea que ¿por qué te ha marcado tanto ese viaje a Buenos Aires? que en este tiempo que hemos estado hablando lo has mencionado tres o cuatro veces lo has hecho recientemente ¿no? en marzo en marzo lo hice sí y te dejó completamente tocado ¿no? sí por varios motivos en primer lugar porque fui con muy buenos amigos de aquí porque visité en su hábitat natural a muy buenos amigos de allí a dos escritores de los que ya te he hablado que se llaman Jorge Fernández Díaz y otro que se llama Reinaldo Sietecase pero por otro lado y yo creo que esto es lo más importante y lo que más me fascinó yo vine de Ciudad Real a Madrid con como si llegara a Nueva York como si llegara a Babilonia y los primeros años míos de Madrid o sea yo estuve absolutamente enamorado de esta ciudad por la cantidad de cosas que te ofrecía por lo imprevisible que es por lo mágica que es no siempre es amable pero es verdad que cualquiera puede ser de Madrid están los gallegos de Madrid estamos los manchegos de Madrid pero están los filipinos de Madrid o los granainos de Madrid o los australianos de Madrid los madrileiros decían los gallegos en Madrid los madrileiros y y creo que eso se ha perdido creo que ya al margen del signo de los tiempos de de que todas las ciudades más o menos grandes se están homogeneizando creo que que esa homogeneización está siendo en Madrid más aguda que en otras y es una pena que que sitios que estaban antes ya no estén pero bueno eso 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 es ley de vida pero sí que es verdad que que el que la ciudad ha perdido aje hay un ejemplo que yo creo que sirve para para explicar esto y es una amiga una vez fue al Tony 2 el piano bar de que está entre Martínez y Chueca legendario el Tony 2 antes era un bar al que iban muchos los periodistas y al que iba mucha gente de Madrid al que iba en el que se juntaba una fauna heterogénea y divertidísima y ahora ha sido tomado por los mexicanos y venezolanos ultra ricos que se han mudado a lo que se llama ahora como la pequeña Caracas que es la zona de Serrano y no sabía y hay una cosa que que me pareció fascinante para Amalie es que una una amiga pidió una canción al pianista y que el pianista una canción habitual no recuerdo cuál pero de estas que las tocaban siempre en el Tony 2 y el pianista dijo no porque estos no se la saben y era porque el bar estaba lleno de mexicanos y venezolanos y esto en el Tony 2 eso en el Tony 2 ostras eso pasó en el Tony 2 entonces me he desenamorado de Madrid o sea le tengo mucho cariño en la ciudad en la que yo voy a seguir viviendo y en la que me voy a desarrollar profesional y biográficamente pero la llama se ha se ha apagado y cuando yo llegué a Buenos Aires tuve la sensación de que esa hoguera que yo sentí cuando me mudé de Ciudad Real a Madrid volvió a arder la ciudad es fascinante y es una gente guapa culta simpática generosa en ningún momento tuve ningún tipo de problema de esto que se hay mucho rumrum digamos sobre todo en cierta prensa de que en América nos odian por yo en absoluto tuve esa sensación no no fui testigo de ningún tipo de improperio ni nada por el estilo todo lo contrario me recibieron con los brazos abiertos estuve 10 días disfrutando de una ciudad maravillosa descubrí descubrí el Buenos Aires de verdad o sea ya al margen de los sitios turísticos puntuales que si la calle corrientes y todo esto no nos fuimos al mercado de San Telmo y nos fuimos al barrio de San Telmo y nos fuimos a la boca y estuvimos comiendo a la boca en la boca hubo gente que nos dijo tener cuidado y no sé qué fuimos a la bombonera y la sensación fue como de ir a un partido de Rayo Vallecano hay que ser justos y decir que para evitar problemas están prohibidas las aficiones rivales en los estadios y que nosotros íbamos más o menos detiraos y que hubiera sido difícil que algún caco nos hubiera fichado para virlarnos algo del mismo modo que sí que vimos a un guiri rojo porque hacía mucho calor cuando fuimos rojo por el sol rubísimo con una mochila de 50 kilos y dijimos uy este se la está jugando pero sí Buenos Aires es una ciudad que a mí me recordó al Madrid a la que llegué ¿y qué fue lo que más te impresionó? Francamente la generosidad de mis dos amigos de allí que fueron los que me abrieron las puertas de todo porque Jorge Fernández Díaz por un lado me descubrió restaurantes fascinantes y me ayudó a conocer por ejemplo al director de la feria del libro de Buenos Aires de allí Ezequiel Martínez porque ya soy un poco work alcohólic de esto como se diga ya que fui a Buenos Aires dije voy a hacer unas cuantas entrevistas y luego Reinaldo Siete Cases que me abrió las puertas de casi todo Buenos Aires de discotecas de restaurantes nos guió por la ciudad de la bombonera o sea fue el que nos consiguió las acreditaciones para ver el partido de Boca que perdió dos tres y nos abrió su casa y o sea fue como una ese sabor que se dice mucho de sentimiento de pueblo de gente que te abre las puertas de su casa y que no mide la cuenta y y que ayuda al vecino o al visitante o al viajero me gusta más la palabra viajero lo viví en de un modo radical y y generosísimo como yo no he disfrutado en mi vida entonces y claro todo eso acompañado de ir a una discoteca por ejemplo que creo que se llamaba Uptown no hay una discoteca tan chula en Madrid tío era o sea tú vas y en la calle parece que estás entrando en una boca de metro de Nueva York y bajas y las escaleras son del metro y atraviesas un puto vagón de metro para entrar en la discoteca pero es en una estación o no es todo es un simulacro de estación ah vale es un simulacro y luego ya pasas el vagón de metro y entonces te encuentras un bar como de los años 20 o 30 y hay un vagón de metro allí parado a través del cual tienes ostras no no fabuloso y y nos enseñaron al teatro no fuimos es una cosa que se nos quedó pendiente porque además la la novia de Reinaldo que Dios ahora no he olvidado su nombre pero era dramaturga y nos hubiera gustado haber visto algo pero nos descubrió yo que sé un sitio que no recuerdo como se llamaba que era un restaurante en el que para poder entrar a la zona noble tenías que decir una contraseña que tampoco era muy caro ahora quiero decir una cosa pero tenías que decir una contraseña entonces tú decías la contraseña y pasabas a un sitio o sea impresionante que no era muy caro yo me fui a Buenos Aires con 500 pavos y volví con 200 o sea gasté 300 euros en en 10 días porque pero no pagabas alojamiento no pagabas sí 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 ah sí ah pensé que te habías quedado con alguno de estos amigos estuvimos es que éramos 4 o 5 entonces no era cuestión de avanzar estuvimos en la casa de Reinaldo comiendo nos hizo un asado fabuloso pero pero no no hubo 5 españolitos o 4 españolitos no me acuerdo que le ocupamos la casa pero el dinero o sea una cosa dices esa es la parte bonita de Argentina la que yo he hablado pero luego la otra vez que el país está hecho unos zorros y que allí tú vas y no cambias en en una casa de igual estoy incurriendo en un delito diciendo esto confesando un delito espero que no bueno ya prescrito supongo tú no cambias tú no cambias en una casa habitual cambias en una casa y te hacen el cambio en función al dólar blue o no me acuerdo como era el asunto está en en que vivimos como rajas cambiando en en con con como decirlo camellitos financieros macho en lugar de vender costo te venden billetes ahora que mencionabas lo de la discoteca de de buenos aires y antes que hablabas de la llegada a madrid como te fascinó la ciudad y las cosas que descubriste viniendo de de ciudad real recordaba cuando llegué de corcubión a de mi pueblo a madrid a estudiar y me hablaban de de capital o capital discoteca y que te pareció que era como era como claro tú imagínate a lo mejor a la gente ahora le hace gracia pero a nosotros a mi me decían una discoteca o a mis colegas de corcubión una discoteca de ocho plantas o no se que y era como que cojones una discoteca de ocho plantas que locura es esa tío o sea eso es digo eso hay que verlo eso no para nosotros yo no es pa tanto no me gustó una mierda yo fui y digo a mi este sitio no me gusta y que acabé haciendo saliendo por ciudad universitario por sitios así que era como salir en Galicia o sea eran sitios de que ibas de paz en paz que era nobleza obliga hay todavía hay sitios muchos en los que se puede salir con denominación de origen digamos yo tengo que hablar de del del Océan que es un bar que montaron dos amigos míos Víctor Toller y Alberto Luque Alberto Luque era amigo mío de la carrera y terminó la carrera y dijo yo no voy a ganar 300 euros trabajando de periodista y montaron un bar y sí que es verdad que hay una serie de parroquianos habituales y y sentimos sentimos eso este es mi sitio que cantaba Bumburi ¿no? lo que pasa es que claro el tiempo pasa nos vamos haciendo viejos que cantaba Pablo Milanés y cada vez vamos menos y porque entre otras cosas la gente sigue yendo y nosotros empezamos a ir estando en la universidad y claro va mucho universitario es ¿qué estoy haciendo aquí? es para ti el Ocean es como era para mí los pequeños placeres sí lo que pasa es que por fortuna porque yo te veo las fotos todos los fines de semana casi ya no tanto ya no tanto pero pero es por eso porque a mí me gusta ir con con los habituales con mi amigo Javi con con Paco con mi amigo Enrique que es mi mejor amigo de la universidad cuando todavía no hay mucha gente y podemos hablar con los camareros Alberto se fue a trabajar a Estados Unidos Víctor ahora se ha ido para tu tierra que es la suya y pero bueno Víctor sigue sigue de jefe telemático digamos y ahora los socios principales son Jerry y Saúl que son dos tíos fabulosísimos y claro a nosotros lo que nos gusta es ir cuando todavía el bar no está muy lleno para ir y poder charlar con ellos aprovechando que acabas de mencionar a Bumburi ¿cómo se fragua esa relación que tienes tú con él? ¿sois súper colegas? ¿tú le has prologado a él un libro o viceversa? él me prologó un poemario Bumburi si yo sigo siendo periodista es gracias a Bumburi entre otros motivos porque yo empecé en Libertad Digital como chepibe ¿no? o sea como como novatísimo microscópico y digamos que los primeros años los dos o tres primeros años fueron de incertidumbre porque claro para empezar empiezas como becario y luego como estudiante no primero como tienes un contrato en práctica y luego becado al revés bueno digamos que hay como un periodo en que todavía no has nacido que primero eres embrión y luego feto pero que a lo mejor el feto se puede perder ¿no? y y yo creía que no me iban a hacer un contrato fijo además tampoco me importaba en exceso que me lo hicieran en su momento era más imbécil de lo que soy ahora porque había mucha gente que es de mis amigos que se habían ido de Madrid no encontraban trabajo y por ejemplo mi amigo Paco se fue a trabajar a Irlanda otro amigo que se llama Enrique se fue a trabajar a Malta dos amigas de la carrera Ana y Bea se fueron a Londres o sea hubo una diáspora terrible de de gente y yo dije pues si me tengo que ir a otro sitio como han hecho estos para aprender un idioma al menos pues si se tiene que hacer se hace yo creía que no me iban a renovar en Libertad Digital y estuve bicheando sitios pero un compañero de facultad porque de carrera que se llama Javi Garrido alias Tala madre mía hace siglos que no lo veo me dijo tía a ti que te gusta Bumburi Roque Feme ha hecho un concurso de crítica musical preséntate si eso si ganabas eran mil pavos menos el 21% de Hacienda es importante subrayarlo pero es que te ibas de gira con Bumburi por España y lo gané ese era el premio irte de gira con Bumburi y hice Barcelona Zaragoza Bilbao Madrid Valencia mes y medio o mes y pico y nos caímos muy bien muy 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 bien de primeras a mí me dio palo pedirle el contacto pero como con José su mujer sí que me llevaba muy bien nos dimos el teléfono y demás y ese mismo año fue 2014 2014 hizo una gira de invierno cercana a la navidad o por ahí y me dijo vente si quieres y yo pero yo no estoy en Roquefeme no no tú vente y luego como si no quieres escribir simplemente si te quieres venir a los conciertos estás invitado eso pasó en 2014 nos caímos muy bien luego en 2015 salió una reedición de no sé qué disco de Héroes del Silencio y me ofreció participar con un texto lo hice en 2016 me invitó a la gira Mutaciones en 2017 creo que es que saca expectativas y me dice oye sácame un texto de presentación del del disco y así 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 hasta ahora y y quiero mucho a Enrique Bumburi porque y digo digo que me que sigo siendo periodista por él uno hombre luego es verdad que Libertad Digital me ofreció el contrato y yo no hubiera dicho que no bajo ningún concepto pero sí que es verdad que yo hacía un periodismo gris de teletipo de copiar pegar editar etcétera redactar un poquito pero no mucho y con Bumburi o sea tío es que era como de trabajar en una redacción hasta con los músicos ensayos concierto luego post concierto ostras es que fue fue como el niño que va por primera vez al parque de atracciones y además aprendiendo ¿sabes? porque tienes que estar atento vas te fijas o sea entrenas el ojo y y gracias a a ese a esa max poción de los pokémons sabes que me dio Bumburi estoy aquí hablando contigo ¿y cómo es? esta es una pregunta un poco manida pero quiero hacértela porque tú tienes precisamente una relación muy especial ¿cómo es él en las distancias cortas o cómo lo describirías tú? una grandísima persona seguramente este entre entre la gente más generosa que que conozco es un tío muy listo es un tío muy culto es un tío muy sencillo contra lo que uno pueda pensar de primeras o sea el Bumburi que sale al escenario y que te devora que es casi una especie de predicador luego es una persona absolutamente tratable o sea no hay ni una pizca de pose ni de ego ni de aura no sé cómo decirlo y y es un gran marido y es un gran padre o sea quiero decir es es bastante antiestrella del rock ahora o desde por lo menos desde que formó su su familia y y me parece muy bien o sea yo no soy de los que romantiza el sexo drogas y rock and roll es más creo que con 50 años sexo drogas y rock and roll es cutre es ordinario es mentira es mentira pero pero hacer alarde de ello es como si es ordinario y yo a Enrique lo quiero mucho y para lo que necesite ahí estoy hablamos mucho durante la pandemia yo creo que la pandemia fue una cosa que que nos unió aún más y y nada deseando verlo creo que actúa en Madrid el 24 de junio y ahí estaré para para desgañitarme con sus canciones y luego pegarle un abrazo tú admiras si quieres a Bumburi pero para ti Dios es Sabina es así esto tengo una santísima trinidad tengo dos trinidades bueno digamos que hay hay una tetrarquía internacional y una trinidad española la tetrarquía internacional es Dios Padre es Bob Dylan Dios Hijo es David Bowie el Espíritu Santo no sé si es Leonard Cohen Onyx Cave y San Pablo yo diría que el Espíritu Santo es Leonard Cohen y que San Pablo sería Nick Cave y luego en español yo creo que Bumburi es el artista más completo que hay en España creo que es el que mejor combina letra música e interpretación luego tengo que decir no bueno qué carajo hay dos tetrarquías que yo en concierto y bueno y para pasármelo bien o sea yo me pongo un disco de extremo duro uno de los hombres G y es como venga samba y Sabina me parece de lejos el mejor letrista aparte de un de un músico muy 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 decente pero que yo creo que vago o sea hay que que decir que canciones de las mejores canciones de Sabina las letras y la música son suyas 19 días y 500 noches calle melancolía lo que pasa es que se ha apoyado mucho en Antonio García de Diego y en Pancho Varona para componer melodías y se ha apoyado magníficamente porque con ellos se ha sacado contigo y sin embargo etcétera etcétera a Sabina lo admiro un montón lo que me pasa con Sabina es que no lo he entrevistado y entonces como es el cromo que me falta pues es como es que sabes que pasa yo sabía de tu admiración por Sabina te he escuchado lamentarte por no haberlo podido entrevistar todavía y luego esto seguro que no es la primera vez que te lo dicen tienes un parecido físico bastante llamativo e incluso te rías de la misma manera entonces te iba a preguntar si eso es algo no lo sé premeditado también me han dicho que me parezco a Paul McCartney porque tengo los ojos así tristes lo de Sabina a mí te me pareces en ciertos gestos o cuando me ves un poco a mí me recuerdas muchísimo a Sabina puede ser en la sonrisa me parezco más a Sabina que a Miguel Bosé eso no es no hay duda pero sí pero te lo digo porque es habitual que haya gente que se mimetice un poco con las personas a las que admiras y que adopte sus maneras sí seguro y por ejemplo el tema de la de la composición de versos o sea es una cosa que yo he hecho porque Sabina lo ha hecho lo que pasa es que claro uno al final dice tienes que ser cuidadoso y no ser como él y ser tú y evidentemente pues adquieres otras otras influencias y otros y bebes en otros caladeros pero sí sí o sea la influencia antes de de tener la nómina de entrevistados digamos que tengo hubo un momento en el que yo me metí a entrevistador para entrevistar a dos personas y conocer a dos personas a Jesús Quintero y a Joaquín Sabina a Jesús Quintero tuve la fortuna de conocerlo y de entrevistarlo a Sabina o sea vamos a ver a Sabina no lo he conocido personalmente no lo he tratado personalmente como tal pero en realidad sí que una vez le hice una pequeñita entrevista en el círculo de Bellas Artes sobre un libro pero fue una entrevista de seis o siete minutos y eso no es una entrevista una entrevista es esto que es algo que tiene más que ver con la conversación y con divagar y con abordar los temas que en ese nosotros que creamos un entrevistador y un entrevistado pueden salir y eso yo no lo tuve con Sabina y eso es lo que yo quiero con Sabina o sea yo sentiré que me he pasado el videojuego cuando vaya con el de Villaverde a la casa de Sabina y le haga la entrevista a Sabina que yo quiero hacerle y el Geo se haga plas plas y le saque un primer plano estupendo y haga una foto a mí conversando hasta entonces no me he pasado el videojuego en sus últimos años Jesús Quintero decía mucho que tenía la ilusión de entrevistar al Papa algún día y siempre decía que le quería preguntar si cree en Dios yo quiero entrevistar al Papa yo solo pregunté a un exorcista si cree si te digo esto por si tú tienes clara una pregunta que dices yo el día que me siente con Sabina le voy a preguntar esto no la tengo de memoria pero si la tenía si sé que le quiero preguntar por una canción que se llama Leningrado que no la ha cantado nunca en directo es de de su último disco lo niego todo es una canción política pero no politicista o sea es algo que no proselitista es algo que Sabina hace con 70 años y que yo viví con a los dos meses de que empezara a consumarse el 15M y es la decepción con la izquierda Sabina canta porque la revolución tenía un talón de Aquiles al portador y y no sé qué en las esquinas no sé qué colgaba una golondrina de mi balcón o algo por el estilo y tiene unos versos fabulosos y y Leningrado pasó a ser San Petersburgo o algo por el estilo me gustaría tratar ese tema con él aparte de otros temas otros temas habría que o sea haría me mataría por hacer preguntas que no le hayan hecho nadie porque Sabina ha concedido últimamente no tanto pero a lo largo de su vida muchas entrevistas y no hay que ser un cansino pero me gustaría preguntarle por Leningrado sin duda y lo ves factible no no lo ves factible has empezado a trabajar ya en olvidarte de ello en absoluto tengo una carpetita en mi ordenador que pone ballena blanca tú sabes que así me refiero yo también a la gente que tengo ahí pendiente tengo una carpeta que se llama ballena blanca y hay un cuestionario no pero ojalá ojalá se des tengo buena relación y ha sido muy muy amable y muy generosa siempre con su secretaria pero siempre en el último momento ha habido algo que que se ha torcido dicho lo cual volviendo a Buenos Aires yo le tengo que agradecer a Lena a Lena en primer lugar pero también a a Joaquín y a Jimena sin ellos si ellos no hubieran dado el visto bueno no hubiera ocurrido que cuando fui a Buenos Aires a mí me invitaron al concierto y yo estuve en la fila quinta o cuarta o algo o sea que que tenía Sabina como de aquí a tu cocina tío joder sí sí o sea y y fue una experiencia fabulosa porque Sabina en Madrid es está está muy bien y tiene y remueve mucho al personal pero en Argentina son los Beatles y escuchar con la frente marchita en Buenos Aires es que no la canta aquí es es impresionante y te gustó el documental de Aranoa no de León de Aranoa me gustó me gustó y por un o sea y entendí por qué no concede tantas entrevistas o sea si vas por la calle para qué claro si vas por la calle y hay gente que no para de darte el coñazo y también es cierto que puede sonar pedante pero que no todos los entrevistadores somos tú y yo o sea que hay mucha gente o sea un entrevistador que abunda es el de la nota de prensa y por qué escribiste este libro y no sé qué no sé en cuánto si a lo mejor vas y te hace una pregunta sobre el que imagínate en una novela hay un personaje que parece que es el malo pero luego resulta que no es el malo y te dicen y por qué el malo es así si no es el malo que por darle una vuelta de tuerca a esto hay que decir que no toda la culpa es parte de los periodistas porque hay veces que a los periodistas el día antes de la entrevista o dos días antes van y le mandan un mazacote de 300 páginas o de 400 o 500 y dices cómo vaya a preparar una entrevista justificada por este tochaco en 48 o 24 horas o sea que tampoco pueden hacer lo que yo entiendo empatizo mucho con periodistas que se dedican a hacer entrevistas menos amables porque no les queda otra es como los que van a las press junkets y tienen que hacer ciertas preguntas de rigor para la noticia que tienen que publicar tú y yo no podemos permitir divagar con la gente reflexionar no claro claro o sea somos somos subespecies distintas no especies distintas pero el perro es una subespecie del lobo el perro es canis lupus no sé qué son casi iguales o sea si se reproducen tienen descendencia pero pero tienen sus diferencias unos ladran y otros aúllan claro claro pero es eso porque muchas veces lo he pensado cuando hablo con algún artista que me dice no es que voy y me hacen siempre las mismas preguntas claro pero en qué contexto porque seguramente si trabajase yo en un periódico en el que tengo un espacio así para hablar del del último yo intentaría ingeniármelas de hecho yo ya trabajé en un periódico en Sarria en el progreso y me voy a acordar siempre eso es una de las cosas que más ilusión me ha hecho incluso más que las buenas palabras que me han dicho por el podcast entrevisté a una monja cuando trabajaba porque se cumplía no sé si era pues no sé cuánto cuánto tiempo del monasterio en el que ella estaba interna o como se diga cumplía no sé cuántos años entonces yo fui a charlar con esta monja para hacer una paginita para el periódico de Sarria para el progreso de Sarria y la hice una entrevistita pues como buenamente pude con esta señora la redacté la publicaron al día siguiente y llamó la directora del progreso a la redacción de Sarria para felicitarme qué bueno tío y ahí fue eso fue raro joder yo estaba allí cubriendo una baja cuál fue la entrevista primera que hiciste tú yo la primera entrevista que hice yo creo que fue cuando tenía 12 años en la radio municipal de mi pueblo en Radio Neria a una mujer que se llama se llamaba se llama no lo sé Edivia y que había pasado por un montón tiene nombre de yogur o algo así de superalimento tienes que comer bayas de goya y Edivia y Semillas de Edivia eso es no pero una mujer que había había pasado un montón de penurias pero afrontaba la vida con optimismo y con mucha entereza entonces yo siempre digo que ese fue el primer episodio de lo que tú digas en realidad hay un corte en internet que se me escucha hablando así con 12 años y hablando con con esta buena mujer ¿tú recuerdas la tuya? sí absolutamente en un pasillo del Mercadona de Daimiel al brujo el brujo era un tipo de Daimiel Antonio creo que se llama no el brujo mítico no 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 dramaturgo no Rafael Álvarez el brujo era un señor de Daimiel que era decía curandero y que iba disfrazado con una mezcla de Salvador Dalí con Quijote llevaba una bici con que quinteriano llevaba 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 una bici con techo y cuando iba en bici algunas veces o iba con un con una especie de coraza creo recordar o con un traje con un de ciclista amarillo o sea era un personaje fascinante y a este hombre lo entrevistó Cárdenas y lo humilló o sea en eso que hacía el Crónicas Marcianas lo humilló y y el hombre estaba jodido y de esto que me lo encontré en el pasillo del Mercadona te estoy hablando de vamos a ver llevo 18 años en Madrid más 2 de bachiller sería hace 20 años 22 por ahí y por entonces participó mi colegio en algo así que tenías que crear un periódico para una cosa de la Coca-Cola o no sé qué bueno y entonces yo dije pues voy a entrevistar al brujo y entrevisté al brujo con el móvil que tenía entonces en el pasillo e hice una nota de fulano de tal decepcionado con no sé qué yo no soy así me han manipulado y estas cosas en realidad manipularle no le manipularon mucho es que el hombre se vino arriba pero lo trituraron claro pero por lo que dices este hombre a lo mejor no estaba 100% en sus cabales no lo sé era yo no sé porque el problema es que Cárdenas solía entrevistar a personas yo no sé si estaba para allá con todos los respetos que sé que hay que tocar estos temas con mucha delicadeza pero desde luego era curioso extravagante además tú lo veías y el tío era muy simpático porque tú lo veías se iba con la bici por de miel y le decías hay brujo y el tío respondía hay brujitos era entrañable y desde luego era inofensivo y lo trituró lo trituró Cárdenas dos o tres vídeos y el hombre pues eso además eso te pasa en Madrid y bueno puedes disimular un poco el agravio pero en un pueblo de 18.000 habitantes el agravio se ve o sea es como si si arrastras una peste que te han impuesto una peste además visible como como la sombra del Pokémon fantasma este y me pareció terrible y me quise no solidarizar porque esto no es tema de solidaridad sino tender la mano o sea mostrar un poquito de humanidad con un hombre pues que yo creo que no se merecía lo que le hicieron y ahí tú haces esa entrevista y tú dices me gusta esto o simplemente se hizo pasó y no tiene que ver con que después hayas no eso fue tú has hablado de Sabina pero pero eso fue por mi fascinación de Quintero o sea a mí yo cuando vi no sé dónde lo echaban en localia no sé no recuerdo o en Telemadrid es que en Castilla y la Mancha se pillaba Telemadrid creo entonces y yo vi alguna que otra en Ciudad Real al menos se pillaba Telemadrid y yo veía y yo vi a las entrevistas de Quintero y decía yo quiero ser yo quiero ser esto o sea no hay más antes quería ser Feliz Rodríguez de la Fuente hasta tercero cuarto de eso lo que pasa es que cuando también es un buen referente lo que pasa es que cuando me empezaron a catear en física en química yo creo que no llegué a suspender pero en física me metieron un un buen ciruelo por el por la puerta de atrás ¿sabes? y fue como uy pues las letras se me dan muy bien y son más fáciles pero sí sí o sea yo me acuerdo de los nombres científicos de algunos bichos tío ¿sí? sí sí bueno te he dicho el del lobo que es Canis Lupus el lobo ibérico es Canis Lupus Ignatus la urraca es uno que es muy fácil muy gracioso eso es pica pica la urraca común es pica pica yo imagino que de ahí vendrá lo de picaza que es como se llama es un arcaísmo y por lo menos cuando de Libes habla de la urraca siempre utiliza picaza sí vamos no sé acuila crisaetos es el águila real falco peregrinus bueno ese es fácil es el águila peregrino ¿dónde lo estudiaste? en ciencias de la naturaleza yo no recuerdo a ver que vamos yo era un estudiante regulero mi primer recuerdo de la infancia es tener yo tres cuatro años estar comiendo un guiso de patatas y carne que había hecho mi madre ese mediodía y aparecer un anuncio de Rodríguez de la Fuente no sé si era la colección de la fauna ibérica o la otra mis padres me compraron la otra que era la mundial y decir yo quiero eso y mis padres me fueron comprando los libros que venían con unas cintas de VHS fauna venezolana canadiense e ibérica y en realidad yo mira ahí me hice lector no tanto por los textos sino porque iba y veía oh un cálao un pájaro ahí muy raro y los diferentes y claro para un niño ver ver bichos raros o sea si tienes un poquito de curiosidad yo creo que es muy interesante ¿no? y entonces era como y entonces iba por zonas geográficas primero eran los primeros tomos de África luego de Eurasia Norteamérica la región Olártica ostras y luego venía Asia Tropical y luego Sudamérica luego Oceanía y luego los mares y entonces pues o sea yo me hice lector gracias a esos libros y me fascinaban y era un niño friki la primera vez que me trajeron mis padres al zoyo iba diciendo esto es esto esto es lo otro y un cuidador me dijo vente para acá no sé qué no sé en cuándo y me llevaron a una zona donde tenían a los animales aparte bien porque los tendrían que cuidar o lo que sea y me los enseñaron ¿eras un niño resabiado como los que lleva Juan y medio al programa que hablan como que tuviesen 50 no 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 porque mis padres me educaron me educaron para no ser un niño resabiado pero cuando veía a los bichos me ponía cachondo sin metafóricamente quiero decir nunca he catado las miedes de la zoofilia al bestialismo al bestialismo entrevistó Dani Ramírez para el español y creo que la que fuera su mujer Johanna Bonet fue la última para Vanity Fair sí sí que ahí ya estaba muy 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 malito y cómo fue vuestro encuentro maravilloso aquí en Madrid ¿verdad? no no ah no y yo de dónde es aquí que habíais quedado aquí en un restaurante fue maravilloso pero fue terrorífico o sea para empezar tarde como dos o tres años en atarlo y lo até porque por dos cosas una él me iba a atender porque Raúl del Pozo fue guionista suyo y entonces yo iba a quedar con él sí o sí para hablar sobre Raúl y dos porque lo primero estaba hecho pero yo quería una entrevista como tal para abordar su vida y además desde el enfoque de de alumno que entrevista al maestro etc y y lo segundo fue porque por entonces salió en Zenda una entrevista que hice a Escootado Quintero era muy fan de Escootado leyó esa entrevista perdón me llamó es la mejor entrevista que he leído en mucho tiempo te la doy ostras eso es mucho escuchar eso te la doy te la doy y pues nada bailando tío ya me no me acuerdo a tres o cuatro personas de los más íntimos en plan vamos me cita un jueves un viernes de la semana siguiente compro los billetes de esto que dice bueno como si si los compras sin seguro son más baratos dos días antes me dice no mira es que estoy en el Algarve y me encuentro un poco mal ya dejamos la entrevista para la semana que viene y yo Jesús tengo los billetes sacados no sé qué hombre si estás mal sí sí es que estoy mal estoy mal pero la semana que viene sin falta 100 euros tirados entonces 100 euros además que me había pagado Zenda entonces como yo soy pobre para pedir dije me voy a sacar los billetes por mi cuenta porque ya Zenda ha palmado 100 pavos pero hasta que lo tenga 100% seguro no saco nada y el o sea creo que la entrevista un jueves un viernes y ese martes el martes de esa semana fue cuando saqué un blablacar de ida y un tren de vuelta y en el blablacar nos quedamos tirados en la autovía joder macho como todas las grandes historias y las grandes tienen dificultades sí sí o sea yo tenía previsto llegar a a Huelva y que en Huelva me recogiera Quintero e irnos a su casa de Punta Hombría que fue lo que hicimos a eso de la una y media dos llegué a las cuatro cuatro y pico y estuvimos como de redondeando cinco a siete y y fue estupendo o sea fue además era un tío muy simpático muy divertido él primero empezó con el freno de mano y de hecho el tío fue cuco el tío va y me pide el cuestionario y le digo vale pero le mandé un cuestionario cojo entonces el tío antes de empezar yo a hacer la pregunta ya empieza a leer una respuesta y digo Jesús que eso no vale para nada y le hice una entrevista que tenía más que ver con la conversación había alguna que otra pregunta así más postureta masa como era una cuáles son los principales mandamientos o los principales puntos del sermón de la colina por eso del sermón de la montaña de Jesucristo pero no o sea al margen de eso todo fue improvisadísimo y eso fue maravilloso todas las cosas que me contó de Picoco del Beni de Cádiz de cuando él que dices ostras esto te lo está contando Jesús Quintero cuando él tenía episodios profundos de depresión y salía del estudio en Sevilla y no sabía volver a su casa de lo desorientado que estaba el hecho qué bonito fue esto el hecho de que una mujer le llamara para agradecerle que gracias a a lo mejor es mentira pero bueno la historia es cojonuda que gracias a que había escuchado los monólogos de Quintero su hija que había querido suicidarse se le quitaron las ganas o algo de esto y y el Quintero suelto fue maravilloso luego también o sea yo tengo que confesar que los nueve folios no se va a olvidar de entrevista no salieron del tirón digamos que del encuentro salieron cuatro y el resto fue un compuesto a base de llamadas por teléfono y a base de un par de correos electrónicos pero digamos que la mitad de la entrevista salió de ese encuentro la otra mitad no porque claro es que también había que hablar de Raúl del Pozo claro claro que yo voy a ir sobre todo por el tema de o sea tú al final le hiciste la envolvente tú ibas a hablar de Raúl del Pozo y le hiciste ahí la reductora como dice un amigo mío hay una cosa que te quiero contar que es uno de mis tengo pocos remordimientos pero este lo tengo y me jode yo propuse a Jesús Quintero para ser el prologuista de no le des más buis que a la perrita pero tras tres personas no voy a decir quién te lo digo fuera de micro si quieres no es que descartaran a Quintero es que prefirieron a Carlos Salsina que es un pope o sea es la leche pero perdí el partido uno a tres y ese libro no ha tenido no tuvo un prólogo de de Jesús Quintero porque perdí ese partido y me jode sobre todo porque a él le jodió no en exceso pero no le hizo gracia y porque era mi candidato evidentemente cuando un libro es tan comillas coral pues o sea si el libro mío hubiera sido solo mío lo hubiera tenido claro pero pero albergo la esperanza de que si alguna vez hay una nueva edición o lo que sea sin quitar por supuesto el prólogo de Alsina que es que es un gigante de la comunicación como digo y el prólogo está muy bien para Raúl hubiera o sea metería aunque sea a modo de epilogo o sea el prólogo lo tienes el prólogo de Jesús existe lo tengo yo es una pena claro lo tengo yo que no vea la luz es un yo lo subí a redes sociales cuando cuando el día que Jesús murió y por el hecho de que imagínate que va y se me fastidia o se me borra el correo electrónico por el mero hecho de decir pues mira aquí al menos hay como dejar constancia de ello y es algo que hablé mucho con Búmburi el día que murió Jesús Quintero estuve hablando mucho con Búmburi porque Búmburi es superseguidor de Jesús estuvo Búmburi o sea lo llegó a entrevistar con Quintero sí y estuvimos llorando a Jesús ese día porque además recuperé grabaciones y claro me las puse y alguna que otra le pasé a Enrique y era como ostras tío es que es que he estado con el puto loco de la colina que es tú me has dicho de Sabina pero yo yo creo que en quien en quien más me he fijado yo en mi vida es en Jesús Quintero y nobleza obliga Raúl del Pozo porque sí mucho o sea yo al final me dedico a la escritura y yo creo que por trayectoria vital salvando las distancias medioambientales o temporales más bien Raúl nació en el 36 y yo en el 89 pero somos los dos niños de pueblo niños que vinieron de bueno que se pone muy exquisito con esto el de Castilla yo de la Mancha que vinieron a la gran urbe de familia que no ha vivido mal pero que ha tenido que dejarse dejarse los cuernos para que sus hijos tiren palante y nos ha fascinado Madrid y nos ha fascinado el periodismo y no sabemos vivir sin otra cosa haciendo otra cosa y mi grande mi grandísima mis mayores influencias en el periodismo han sido Jesús y Raúl es una pena el otro día se lo decía Andrea a una de las hijas de Jesús Quintero le decía es una pena que tu padre tuviese aversión porque no le gustaba nada que lo entrevistasen y digo es una pena porque lo que tú publicaste sobre él una que le hizo Julia Otero otra que hizo con Pedro Ruiz o sea yo vi las pocas que estaban a mi disposición las he ido viendo y me encantaba también como entrevistado era muy interesante sí yo creo que a lo mejor a última hora tuvo porque bueno él siempre tuvo síndrome de Peter Pan pero yo creo que Jesús no llevó del todo bien la vejez a mí solo me y yo accedí me quiso cambiar y me cambió una cosa sale la entrevista que fue trending topic dos días o sea fue una pasada sale la entrevista y me llama Jesús que entrevista tan cojonuda no sé no sé en cuánto pero hay una cosa que si puedes cambiar Úbeda y yo bueno cuéntame y me dice no es que no nací en el año 40 me parece y yo bueno pues dímelo y lo cambio no es que la partida de nacimiento se perdió y no se sabe exactamente qué años tengo ponme unos 60 y yo le dije a ver Jesús 60 macho te quito la fecha si así quedas más tranquilo y ya está ah sí 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 pues quítala y ya está te lo agradezco estupenda entrevista sí que es verdad Andrea me lo decía también que tenía el baño lleno de potingues para la cara y yo creo que hasta no era tan fumador esto creo que lo hablé que lo hablé con él fuera esto es una cosa que se me había olvidado porque creo que no no lo incluí en la en la entrevista pero que lo hablé con él que me dijo que él no fumaba tanto o sea que había o sea que él era muy sano o sea no no voy a decir que fuera de estos que se inflaban a yogures de los de coronado pero que el tío se preocupaba mucho por su salud y por su físico y era súper coqueto pero ya no sólo de aparte o sea no sólo por fuera sino también por dentro ¿sabes? Andrea me decía también que era muy de que se enteraba de un súper alimento de estos de las vallas de goji precisamente me dijo Andrea que Jesús semillas de vidia que Jesús le daba un por saco con las vallas de goji tómate vallas de goji que las vallas de goji son buenísimas o sea que estaba muy metido en el tema de la salud y él fue el anti-aging también hubo mucha gente que que quiso no sé si acabar con él o hacer leña del árbol caído para empezar Jesús nunca fue un árbol caído pero a mí una cosa que me sorprendió fue el tema de cuando yo lo entrevisté si tú buscabas Jesús Quintero en Google Noticias te salían Jesús Quintero arruinado Jesús Quintero tiene que no sé qué a mí me recogió tío en un coche que ni un ministro y ya quisiera yo tener una casa la mitad de la mitad de pequeña de la que tenía Jesús ahí en Punta Umbría que veías el mar con su perra gala tío joder y con María yo estuve con María María Indiano yo estuve en contacto con María durante mucho tiempo durante todo vamos los casi siete años de vida que tiene el podcast yo creo que hablaba con María me gustaría saber de María la verdad es que la llamé porque no me gusta dar el pésame por Whatsapp la llamé cuando murió Jesús no me lo cogió y creo que luego la volví a llamar y me salió comunicando y dije bueno pues bueno bueno pues no esto que estoy diciendo es de ser gentuza o sea lo que tengo que hacer es mira ves me he puesto un deber cuando salga de aquí voy a llamar a María Indiano joder es que te quería comentar algo más sobre sobre Jesús y se me ha ido completamente algo sobre lo que de lo que hablé con con su hija Andrea tú viste bueno claro que lo viste el vídeo entre el vídeo de Alcina Dragó y Quintero a ti que te pareció tú que conoces a todos los integrantes de la mesa me parece que Alcina tenía razón me parece que Dragó hizo un esfuerzo diplomático vano pero muy loable para poner paz y me parece que Jesús habló por la herida dicho esto que se intentara como ridiculizar a Jesús por mayor me parece no me gustó nada no me gusta creo que que carajos o sea no hay que morderse la lengua creo que Alcina podría haber sido más elegante y creo que hay que tener en cuenta que no es lo mismo hablar una persona de nuestra edad que una persona con 70 y muchos años que además tiene la sensación de haber sido relegado cuando ha tocado la gloria sí es una posición muy difícil no me gusto que carajo obsesionado con ese tema y lo he tratado en este podcast muchísimo el momento en el que la fama se va las normades del mundo que te pareció lo de Alcina y Quintero yo fíjate hice un viaje de pareceres cuando lo vi por primera vez entendí Alcina porque lo sigo entendiendo quiero decir Alcina en ese momento además yo que lo conozco y aunque no lo conozcas y sepas solo de él profesionalmente o mediáticamente tú sabes que a él luego no está contento con lo que hizo seguro porque al final aunque no de la manera en la que las perdió Jesús perdió un poco las formas por lo que tú estás diciendo no que va si fue muy elegante o sea en mi opinión lo que pasa es que Alcina desde la elegancia y sin perder las formas trituró a a Jesús pero a eso me refiero que es un señor mayor en ese vídeo yo creo que si él lo pudiese volver lo reviviese no actuaría igual pero como te decía al principio podía entender a Alcina defendiéndose y también sintiéndose excluido de aquella mesa que tiene que ser un poco violento porque es que además son dos grandísimos contadores de historias tanto Jesús y y Dragó y ahí debió de no sé debió de sentir esa pulsión de tengo que intervenir de alguna manera y salió por ahí pero como te digo ahora estoy más concienciado con la situación en la que estaba Jesús mira y con su edad también como tú has dicho mira y con que Jesús no quiero no hay que infantilizar a las personas mayores hay que tratarlas con dignidad y con respeto siempre pero yo vengo de escribir esto y la mayor parte de la gente que con la que he hablado en Nido de Pirata superan los 70 y y tienes que tener la engancha macho o sea son personas mayores y no son menos que nosotros ojalá para empezar lleguemos a sus edades ojalá lleguemos a sus edades con las cabezas que tienen ellos pero tienen sus cosas tienen sus manías y o toreas o o te dan una cornada o tú o tú los matas o los puedes triturar puedes acabar con ellos y yo creo o sea no es que líbreme Dios de decir que Alsina mató y trituró al loco la colina ¿no? pero creo que eso que en una cosa así además con estudiantes con estudiantes que seguramente ya no tendrían ni pajolera de quién era Quintero que ahí la estrella era Alsina no sé no me gusta no sé qué decirte a ese respecto porque si tú atiendes a las reacciones de la gente que había allí estaba muy con Quintero claro pero porque porque Quintero yo solo se lo he cogido yo a él era populista o sea era yo Quintero también pecaba de lo mío lo bueno lo de los demás claro pero es basura pero precisamente de eso se quejaba Alsina claro claro sí que pecaba eso pero entonces claro yo hemos sido hemos sido estudiantes sales tío y claro lo que nos mola es lo contracorriente lo underground y ves ahí al loco de la colina que le faltaba estar enarbolado en la bandera anarquista informativa y diciendo me acuerdo que dijo porque tú fíjate no sé qué quién está el 90% de la gente de televisión en España la sabes quién son catalanes y se quedó callado dijo eso sí 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 pero precisamente por eso sé que decía extranjeros o italianos no catalanes se metió yo me acuerdo que Alsina le dijo de qué italianos hablas quiénes son esos italianos pero también se metió con los catalanes o sea cuando su una de sus mujeres o sea su ex mujer Joana era catalana y sus hijas son catalanas sus hijas son catalanas o sea que entonces precisamente por eso no puedes no o sea no puedes tratar a Jesús Quintero con 70 y muchos que tendría entonces o 70 y medios como a Zapatero tío no puedes en mi opinión pero luego es que cuando veo este tipo de cosas yo voy poniéndome en el rol de cada uno suelo hacerlo de forma involuntaria incluso y pensaba en Alsina si fuese yo y decía joder yo estoy en una mesa representando a lo que yo hago a lo que tú digas o a mi podcast y estoy con dos personas que están diciendo que lo que se hace ahora es todo terrible claro hay un tema es que yo suelo decir eso también yo soy bastante de ese pensamiento pero digo si me sintiese interpelado como es evidente que se sintió Alsina ¿sabes? toreas toreas tío ahí tienes el prólogo de Nido de Piratas de Arturo que se cisca en el periodismo que se hace ahora dice en un momento dado y los viejos reporteros aburridos del periodismo que se hace ahora se mueren siempre hay excepciones y vamos a ver que conocemos a gente que sabemos que son de otra generación y que nos valora y tenemos mucha constancia de ello sí sí entonces pues mira o sea yo francamente será será egolatría lo que sea pero yo no me siento en el mismo saco que yo qué sé con no sé qué programas hay de así ahora que Sálvame ya acabó ¿no? sí con todos mis respetos para Sálvame que que funcionaba y que fue un producto que funcionó y que tenía su audiencia etcétera etcétera pero sí que no sientes que os dediquéis a lo mismo del mismo modo que 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 Alcina hace una es 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 tiene que ser un lobo y nuestras entrevistas son más de perro pues digamos que yo qué sé que los otros son chacales no sé son son otra especie son otra especie no y luego a ver otra cosa que decía Alcina que que yo entendía es que es cierto que nosotros podemos elegir con quien hablamos y como te decía antes tenemos esa libertad ¿no? de hacer como entrevistas más artísticas pero claro tú estás haciendo la mañana de Onda Cero y te sientas con Zapatero te sientas con Feijó yo pincho ahí vamos estrepitosamente pero si es que vamos a ver yo eso no podría hacerlo yo creo que tampoco es que Alcina es la hostia o sea yo creo que Alcina es casi un cirujano haciendo las entrevistas o sea hace unas preguntas de una precisión es un tío que se lo tiene todo preparado es un tío rapidísimo con olfato encuentra enseguida las goteras del entrevistado o sea si es que mi adoración profesional por Alcina el otro día lo veía hablando con Zapatero y es que veía a Zapatero como achicadito ¿sabes? pero es que tiene que ser muy jodido y fue Zapatero quien pidió hablar con él quien quería ir al programa de Alcina que ya hay que tenerlo bien puesto yo si fuese político o me hubiese dedicado en algún momento a la política no sería el toro con el que quería yo tendría que ir con Ángels Barceló en su caso sí bueno él en la SER había estado ya ahí le ponen el púlpito él quería ir con Alcina es que eso lo dice el propio Alcina hablando se lo dice a Zapatero que él quería ir a esa entrevista porque se había enfadado con Alcina por algo que le había dicho a Sánchez entonces como y que se quejaba porque no lo había invitado y entonces Alcina le decía yo cuando hay elecciones invitó a los presidenciables no a un expresidente para que dé su opinión sobre una entrevista que le hice a un presidenciable o a un presidente en este caso escúchame te tengo que dejar porque tengo que entrevistar a Alejandro Talavante le mandamos un abrazo a nuestros geos hombre por supuesto al Marques de Villaverde yo todavía no te lo he cogido no no copyright copyright de Lueda oye que muchas gracias por el ratico tío lamento que me tenga que marchar ya pero es que tengo tres trabajos no te preocupes es que yo ya sabes yo si es por mí y con un compañero me puedo tirar aquí hablando pero vete vete a hacer tu curro también íbamos a hablar de los tres trabajos que tienes pero al final la conversación está viva va por su propio camino otro día viene pero así está bien y me hablas de Iker Jiménez un grandísimo tipo la verdad y un grandísimo reportero estaría bueno que te diga estás contento y dices hasta los huevos eso no no pero si es que uno no me sale estar hasta los huevos porque estoy encantado dos creo que un periodista no se puede permitir estar hasta los huevos el otro día quedé con una amiga que es carne de paro o sea es que te sales te sales esto tío y y estás perdido entonces porque es carne de paro no que le estaba en un ella es periodista pero llevaba la comunicación de una organización y de la noche a la mañana oye bueno hubo un cambio de la gente de arriba y a las dos semanas oye que es que vamos a externalizar el servicio hasta luego Lucas ostras en fin no no el periodismo es el cementerio de elefantes de Rey León hienas incluidas pero bueno también se sale de ese cementerio de elefantes y se pueden montar oasis tan tan paradisiacos y fascinantes como lo que tú digas bueno amigo muchas gracias y ya repetiremos gracias amigas amigos si os ha gustado este episodio aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast y no os olvidéis de suscribiros gracias 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 por ver el video.